¡Hola! ¿Qué tal? En este vídeo os muestro cómo hacer este delicioso postre. Los ingredientes que vamos a necesitar serán 10 rosquilletas o galletas ralladas, 1 litro de leche, 125 gramos de azúcar, 100 gramos de almendra molida, 5 huevos, ralladura de limón y caramelo líquido. ¡Vamos allá! Comenzaremos rallando el limón. A continuación machacaremos las almendras. En un bol añadiremos los huevos y el azúcar. Mezclamos bien y añadimos las rosquilletas. Le añadimos la ralladura de limón. Y continuamos mezclando. Le añadiremos la almendra molida. Y el litro de leche. Pondremos caramelo líquido en la base del molde de horneado. Vertemos con cuidado la mezcla en el molde. Tan solo quedará hornear a 180 grados unos 25 minutos. Dejaremos enfriar antes de servir y lista para comer. ¡Probarla! ¡Os gustará! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!